Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Soy Joseph Ultimi y estamos haciendo nueva video reacción Jueil, vamos a llamarlo así, en este canal, así que vamos a reaccionar, bueno, el video de Max Makana, de Max Nakama, perdón, que bueno, no me, no sé, me cuesta más buena pronunciar los nombres japoneses, ¿no? No te acostumbras al inglés, ok, vamos a reaccionar este video, ¿no? De adivinar personajes de anime por la silueta, ¿no? Digamos, voy a adivinar algunos, si es que conozco algunos personajes de anime, que son de anime, a ver, yo lo cuento con los dedos de una mano, lo que he visto, vi, anime saber, vi Dragon Ball Z y Dragon Ball Super, no, pero vi muy poco, no vi tantos tampoco, así que bueno, voy a jugar y a ver si lo adivino o no, o si lo pierdo en todo, así que ok, vamos a reaccionar, va a hacer un video así rando, así que, voy a, vamos a empezar y bueno. Y muy buenas a todos y sean bienvenidos a un nuevo video del canal, el día de hoy les tengo un pequeño videíto sobre adivinar personajes de anime por su silueta, en general es algo bastante sencillo de entender y van a tener 10 segundos para adivinar a cada personaje, así que nada gente, les deseo éxitos a todos y comencemos con este video. Bueno, es muy fan de Kauya-sama. A ver, déjame ver, ahhh, puede ser del Obiswar o de Kauya-sama, chica, por el color y creo que, bueno, por el pecho, y creo que tiene un mono, no sé. Yo la pego así, a ver, voy a hacerlo aquí mismo, bien, me salteo una, no, pero yo creo que esto es un fanart, no, no creo que es de la serie, mira el culo como está en la serie, no, esto es un fanart, obvio, está bien, se ha ajustado, no creo que es de lo oficial, digo, yo sé la diferencia entre un fanart y algo oficial, boludo, de la diferencia, este es Aña, Aña Foyas de Spy for Family, y la que apareció gente rara hablándose de eso, con la niña, pero no sé si es en broma todo eso, pero igual me va a ser rara. Ok, y lo yaya, no sé, por las mangas, el pelo, aunque tiene su dieta de mujer, no creo que sea él, no sé, ah no sé, ah no, el pelo es verde, ah no, no sé, entonces, no, ni idea, se, se, ah boludo, está rica, vale, no sé, ah, pues puede haber ido, eh, pero no sé, que anime esta, boludo, se ve mal, boludo. Hasta el peor culo puede cambiar a un hombre. Bueno, también es capaz de enfadar eso, también sé, ah, esa es el niño el acano de la titi, de la titi puto, el pelo y las colitas esa que tiene, es muy olistones, pará, bueno. Toque Way 2, ¿no? ¿Pues era un personaje de Badom? Vaya nena, no me suena de nada. Vale, ¿qué es la gente? ¿Qué es la gente? Ya han pensado que es comisar, no digo por el uniforme. Ah, ni pute. No. Che, ¿se parece al dibujo de la fin de dice también? No sé, algunos animes se parecen en el dibujo, no sé. Ay, no sé quién es. ¿Será un villano o algo así? No, no, no sé. No, no me suena. Tampoco, no sé quién es esto. Tampoco. 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 No sé quién es. No suena. Tampoco. Ah, es el Luffy de One Piece. No. ¿Cómo era One Piece? One Piece, más arriba. Eh, One Piece, el Luffy, el pibe del barco. Tampoco. Tampoco. Tampoco, nada más. Tiene el poder del... ¿Tiene la mano elástica esa? Porque lo vi en la Padoja, nunca vi el arma. Tiene la mano que es ese grande, creo. Tampoco. No sé... Ah, mi puta idea. Sí, pensé que era abadón, no sé. Nada, ni idea. Creo que son más furry o algo así, ¿no? Ah, no difracción. ¿Será una adresada o no sé? Ah, sí la pegué, hermano. No dudaba. No me suena... No. Ay, no, yo creí que... Oye, se caguía, no, el traje, no. Hay que disfrutarme ahí. Ah, no sé quién es. Es de Deku. Eso es como mi bella de My Hero Academia. Sí. No me suena esto. Será un villano, creo, ¿no? No, soy un anime que no me gusta. Ah, esta es la niña explosiva. La... Meigumi. 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 Ah, ya. Algo así. Sí. Meigumi lo que es. No, no me suena. No, no me suena. No. Ah, mi puta idea. Kakashi. Kakashi-sensei. Un adulto. Sí. No. No, creo que no me suena. Yo no sé cuánto tiene, pero más seguro, más de cinco. No, no me suena. No, no me suena. Yo tengo más. No, tampoco. No. No, no. ¿Los del día? No. Bueno, creo que acerté como 5 o 6, seguro, ¿no? No, no me suena. Casi con la fácil, no sé. O tampoco, no sé qué. Creo que me suena a algo capaz de abrir a un video rando capaz. No sé cómo se llama. No, no, no. Ni en verdad me confundí con otro personaje. No. No, no. ¿Qué me acoyó? No sé. Ah, está de Evangelion. Rey, ¿no? Sí. No. No sé. Piqué a la otra coneja, pero no. Ah, mi puta vieja. Ah, partena de la Loli, ni... Ah, ella sí sé que es de la piba esta... Un disparo animal de esta chiquita, no sé, así... Nunca vi ese anime, me pareció muy raro Nunca vi ni nada, solo vi memes y algún que otro clip de segundo más vi eso Sí, pero no sé cómo se llama, sé que es la pequeñita esa rara Sí, eso es O por ahí me confundí con otro, no sé, pues ni ella ni sé Anime, qué pedo, qué salón Ah, puede ser Bulma o la otra coneja esa Que se llama Mai o Mai, peor es Mai, no? La que es de pelo morocho, no? De pelo negro, entonces... Ah, no sé Creo que es verde, así que, o azul, creo que es Bulma, no? Así que... Bueno, Bulma, creo que es Bulma Ah, pero no sé, a ver Creo que es de Bulma, eh? Sí, podemos jugar al... Al fin... Ah, Denji Eh, Chainsaw Man Ya, estoy viendo al anime, me está gustando, brujo El Chainsaw Man, el pie de motocer Ah, este no sé quién es No No Tampoco Ah, esta no es mi bat, bueno ya está, no lo vi Ay boludo, no vi el tatuaje Me fue pésimo, pero ok, vamos a otra cosa